El panorama de la gente El panorama de la gente Por sus acciones El periquín Porque se entienden, se conocen y se aman como es debido Porque se quieren y se tienen y por encima de todo está su querer Con el cariño de su gente Me han decepcionado mucho y no son pocos Cría cuervos y te sacarán los ojos Esta situación me ha hecho ver los lobos Que de ovejas vestían Menos mal que con vosotros tengo todo Con mi hijo Rafael, mi hijo Juan Antonio Mis tres hijas, lo más bello que conozco Mi sol de mi esmeralda y mi lolita Mujeres pocas Mujeres pocas Como mi Lola Desde muy joven Conmigo aquí Quizás lo escuchen Quizás lo escuchen Y se suena el nombre Allí en Valencia Y hablan del periquín Porque se entienden Porque se entienden, se conocen y se aman como es debido Porque se quieren y se tienen y por encima de todo está su querer Con el cariño de su gente Es suficiente Se mueven y andan por interés Porque se entienden, se conocen y se aman como es debido Mujeres pocas Porque se entienden, se conocen y se aman como es debido ¿Por qué? Porque se contienden, se conocen y se aman como es debido Por el cariño de tu gente Eres el suplitín Y tus amores me piensan por ti